¡Dímelo papi! ¡Dímelo papi! ¡Vámonos! ¿Nos cantamos o qué? ¡Andola! ¡Vamos a este puente! ¡Vamos Cheli! Aunque no quieras quererte que ya no me sale Y tú no te hagas la loca que también lo sabe Así que tus alas también te pides ¡Vamos Cheli! Aunque no quieras quererte que ya no me sale Y tú no te hagas la loca que también lo sabe Así que tus alas también te pides ¡Abravo!